Y me presento del Grupo 23, el que me hablo es el integrante de Yerobo Guaya Eduard y mi compañero Vila Chocos Luis Mises. Y vamos a dar inicio a esta exposición a la implementación del modelo LINGRIM para el distrito en el control del tiempo, en el control de los detrasos en la obra, en el control de la implementación pública, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, de provincia de Ayacucho, 2021, primera etapa. Sobre este planteamiento vamos a referirnos actualmente a las metodologías del LINGRIM que se aplican en diversas industrias e instituciones enfocadas a la ingeniería industrial. Como ustedes conocen, tienen conocimiento bastante en evidencia, en la aplicación, en el sector agropecuario también, igual en el sector avícola. Por esto se plantean las siguientes preguntas. ¿Cuál es la razón del poco avance de estas metodologías en el sector agropecuario? ¿Cómo se produce la implementación para mejorar la producción? Acá tenemos un poco de los siete principios. Se refiere a la sobreproducción en espera de transporte, no en espera, transporte innecesario, exceso de inventario, procesamiento incorrecto, movimiento innecesario y defectos. Y como informa también, inicio del proyecto, preparación, la prestación del personal, implementación del remit ring, mejorar continua y seguimientos. Continuando con la parte del nivel regional espacial, este proyecto se lleva en el distrito San Juan Bautista, Bumán, Ayacucho, temporal, presente en licencia, se realiza en este año, en 1921. La formación del problema es referente al problema general, es cómo se puede integrar el modelo link ring como sistema integrado para implementarlo en la fase de diseño de proyectos, de construcción y de saneamiento y progamentación de él. También, de igual forma, los problemas específicos. Cómo link ring puede complementarse entre ellas y mejorar la construcción en la etapa de él. Cómo el sistema integrado link ring puede aumentar la calidad de información minimizando errores y deficiencias de diseño. ¿Cuáles son los beneficios de la implementación de sistema integrado? Link ring es la fase de diseño y cuál es el impacto en las fases subsecuentes, ¿no? Subsecuentes. Continuando la justificación. En esta investigación se justifica por que buscamos minimizar los conflictos suscitados en la fase de diseño, empleando eficientemente los recursos que contribuyen al desarrollo del país, así como también en los siguientes aspectos. Proyectos de construcción cada vez más complejos y costosos, que requieren un enfoque distinto de gestión de la construcción, usando tecnologías y herramientas más eficientes y eficaces. Eficaces desde etapas tempranas de crédito. La importancia es que en el corazón de link ring se encuentran los miembros de un equipo motivado, flexible y resolviendo continuamente problemas. Link ring significa hacer más o menos. Link ring es una filosofía de la administración, de operaciones y una campaña que busca ser altamente competitiva en el mercado actual. Lo interesante es que solo la industria de transformación se ha implementado, sino también en el sector de servicios y gobiernos. Sobre la limitación de la investigación. En el ámbito de la aplicación de esta investigación, se limita únicamente en mejorar la información general en los procesos de la generación de la información en la fase de diseño y proyectos de construcción. Esto no significa que el sistema link ring no pueda ser implementado en fases posteriores de un proyecto, sino que se ha limitado solo en un enfoque específico de los procesos de diseño, los cuales son los pasos de diseño. El estudio se centra en particular en el ambiente del trabajo, el equipo y los métodos de implementar, en los procesos de generación y información de diseño, arquitectura, estructura y el sanitario, con el fin de aliviar los errores y deficiencias en esta fase, así como crear también un ambiente con mayor comunicación, colaboración, integración y compromiso, diseño eficiente de un proyecto. Objetivos. Objetivo general. ¿De qué manera puede mejorar el modelo de Bing Ring? En la calidad de gestión de tiempo de obras de saneamiento por administración derecha. Mejora la calidad de gestión de tiempo en el control de retrasos de obras de saneamiento por administración derecha de Bing Ring, como un sistema integrado y implementado en la fase de diseño de proyectos de construcción en obras de saneamiento por administración derecha en los pasajes de distrito de San Juan Bautista, provincia de Guamanga, de Chico de Cucho, 2021, en la primera etapa. Continuamos con los objetivos específicos. Incorporar de manera sistemática la experiencia de construcción en las etapas de diseño y elaboración de expediente en un proyecto de una formación general en las obras de saneamiento. De igual forma, también mejorar el tiempo de respuestas en la obra para la compra y adquisición de materiales de reconfiguración contractual del sistema de proyectos de diseño, licitación, construcción y diseño de construcción. Igual por último, tenemos los requisitos. Reducir los desperdicios en la obra de saneamiento por administración pública con modelos de Bing Ring para los procesos antes de construir que permitan angular múltiples alternativas de diseño y planes de construcción mediante la simulación y visualización del conjunto de flujo de procesos y actividades, minimizando el tiempo y el costo del ciclo de vida de proyectos de las redes de alcantarillado en las siete zonas de Armin Norte de San Juan Bautista. Bueno, pasamos al marco teórico. Continuamos teniendo en cuenta cuyo objetivo el cuarto y el maje se insteque. Creó la guía en el que emplea la nueva filosofía de la lengua y el curso en el proyecto de construcción. De obras civiles de referencia que brinda una serie de herramientas, métodos y técnicas para el desarrollo del sistema de proyectos según los trabajadores y sus trabajadores y incrementando el valor agregado del producto final en busca de mayores niveles de productividad. Competibilidad y rentabilidad concluyente y existen factores que nos permitan el avance y el desarrollo de la construcción de Latinoamérica. Define los fundamentos para la dirección de proyectos que la autor refiere en la investigación incluye a prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como las prácticas innovadoras de emergencia para la profesión. Todos los fundamentos aquí plasmados se basan en las buenas prácticas que se basan en referencia a que se existe en el consenso general. Bueno, en la gestión de proyectos como en construcción, como ustedes sabemos, es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas y procesos de gestión en la actividad del proyecto para cumplir con el requisito de la misma manera exitosa. Los componentes en la gestión de proyectos son conocimientos, valorar la comprensión total y identificar los aspectos de un proyecto. Esto es adquirido a través de las experiencias de investigación constante y especializada. Hay que tener de igual forma las habilidades para conseguir el nivel de riesgo de insustrubre dentro de un proyecto y, por lo tanto, mejorar la probabilidad de éxito. Esto es adquirido a través de las experiencias. Igual forma las herramientas. Para mejorar la oportunidad de tener éxito, éstas pueden ser software de modelación, software de planteamiento, planillas, requisitos, etcétera. Técnicas y procesos para monitorear y controlar el tiempo, costo, calidad y alcance de un proyecto. Ejemplos incluyen gestión de tiempo, gestión de costos, gestión de calidad, gestión de riesgo, certidumbre, etcétera. La gestión de un proyecto por lo general implica identificar requisitos, necesidades, inquietudes y expectativas de los involucrados durante la concepción, diseño y construcción del proyecto. Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto se relacionan, entre otros aspectos, con el alcance de la calidad del plenograma y de los puestos de los recursos y el riesgo. De igual forma también el método de gestión de proyectos de construcción. Las variedades de metodología para la gestión de dos son bastante y es materia de la investigación. Con lo que el tese se limite a explicar brevemente algunos principales enfoques, sin embargo, no se debe considerar quién es la mejor, sino más bien tratar de entender el enfoque de cada una, estudiar sus técnicas y herramientas y decir cuál se adapta mejor a los proyectos. Ya, la definición del Lean Green. Como usted ve, es un enfoque basado en la gestión de producción hasta la entrega de proyectos, una nueva manera de diseñar y construir en restura de un proyecto. Aplicar el diseño y integra, entrega, cambio de Lean Green, forma el trabajo a realizarse durante todo el proceso de entrega. El Lean Green se extiende desde los objetivos del sistema de liquidación y a maximizar el valor y minimizar los desperdicios mediante técnicas específicas y a aplicar un nuevo proceso de entrega. Bueno, la productividad en la obra se puede medir fácilmente en función de las actividades o trabajos que realizan, podiendo hacer estas en tres tipos. Trabajo productivo, definimos trabajo productivo al que aporta en forma directa a la producción, por ejemplo, en las actividades para levantar muros de bañería, la corrupción de cada bloque. Trabajo contributorio, son trabajos contributores de definidos con el trabajo de apoyo que se debe ser realizado para poder disfrutar ese trabajo. Cultiva actividad necesaria, pero el que no aporta valor, en el mismo ejemplo, el muro de bañería, sería la preparación del mortero y el traslado del material. Trabajo no contributorio, trabajo que no genera valor y no contribuye a la otra actividad. Por lo tanto, se considera como actividad de pérdida, análogamente, como trabajo no contributuario, se consideran los pérdidas. Son inevitables en la obra, pero pueden ser reducidas para mejorar la productividad. En la base de diseño del frito, en el mismo ejemplo, el trabajo no contributorial, en las esferas, viajes, etc. Bueno, acá tenemos una red de extensión gráfica, en el tanque de almacenamiento del agua, tubería principal, fuentes, la planta potabilizada, toma, captación, todo en la red, como eran circuitos, cruceros, cubriría la red de extensión y hidrante, toma de domiciliares. Continuando con la exposición, mi nombre es Luis Moisés Vilachocos y me ha tocado exponer la parte del capítulo 3 y el capítulo 4 de nuestro trabajo de investigación. Dentro del trabajo de investigación tenemos la implementación del INGREEN, la cual hemos tomado el proyecto de estudio, el mejoramiento del servicio de aguas potable y alcantarillado en los pasajes Víctor Fajardo, San Francisco, Eucalipto, Unión Linares, Avenida Dinamarca y Finlandia y Girón Cañete del distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, la cual es una obra de saneamiento realizada por administración pública, que es justamente lo que estábamos buscando. Acá podemos ver la carátula del expediente, que tiene un presupuesto total de 545.159 soles con 93 céntimos. ¿Qué es la metodología VIN? Que vamos a utilizar bastante en esta nueva metodología del INGREEN. La metodología VIN es una metodología de trabajo nueva colaborativa para la creación de un proyecto de construcción. Nosotros estamos bien abocados a lo que es eso. Tratamos de estar a la vanguardia con las nuevas metodologías. Y esta metodología constituye la evolución de los sistemas de diseño tradicionales, los antiguos, que eran prácticamente modelos planos, mientras que en el VIN incorpora la información geométrica, información de tiempos, de costos, incluso hasta la información ambiental y de mantenimiento, cada una asignada por dimensiones, la dimensión 3D, 4D, 5D, 6D y hasta la 7D, que es la de mantenimiento. Las interferencias que hemos encontrado en el proyecto, hemos obtenido el expediente técnico, y las interferencias que hemos encontrado, es que en el expediente se ha hecho la utilización de metodologías un tanto desfasadas con lo que es la actualidad y el mercado actual de lo que es la construcción, a nivel de expedientes también. Se ha utilizado lo que son plantillas de Excel para realizar todos los cálculos de diseño y todo, y como herramienta de dibujo se ha utilizado el AutoCAD, lo cual no es malo, tiene bastante precisión, lo único que sí, al no ser programas asociativos o que no se pueden exportar de uno a otro, toma un poco más de tiempo algunas importaciones y todo, y eso genera cierto retraso a la hora de entregar un expediente. Como podemos ver, el tiempo estimado de elaboración, tanto de la red de distribución de agua y alcantarillado y los planos demora alrededor de 10 días, y solo la parte de diseño y el dibujo. A la hora de importar todos estos datos a un programa o a un software de costos, vamos a demorar más porque vamos a tener que metrar de manera manual. Las interferencias en la ejecución, como podemos ver en las imágenes, la mala suerte al haber encontrado materiales rocosos, los cuales no estaban estipulados en el expediente, ha generado retrasos en obra, en especial con el tema de las excavaciones de zanja para lo que es la instalación de tubos de desagüe, las cuales han tenido que ya no ser de manera manual ni de manera rápida, sino ya con rotomartillo, como podemos ver en la imagen, y también el perfilado se ha tenido que hacer con combi sin cel, lo que normalmente se podría hacer con pico o lampa. Tenemos el diagrama de flujo de cómo es que se instalan las tuberías. Como podemos ver, para el inicio se hace el trazo y replanteo de las líneas, la excavación de zanja hace una profundidad que está dentro del expediente. Como se ve, si la zanja cumple, se coloca una cama de arena de 3 centímetros a 5 centímetros para luego realizar la instalación de las tuberías, se hace la prueba hidrostática, se instalan las tuberías, se vuelve a hacer una prueba hidrostática y se completa hasta la altura de terreno que se tiene con material ya se ha suelto. En esta ocasión vamos a plantear de que se reutilice algunos materiales. Bueno, se rellena la zanja y ese es el diagrama de flujo. La metodología Lean Green. La metodología Lean Green es una nueva metodología que está a la vanguardia del mercado, las cuales combinan lo que es la filosofía del Lean Construction y el Green Building para realizar procesos de calidad que es algo que ya está demandando el mercado actual en cuanto a construcción, en cuanto a diseño, ya nos exigen un proceso de calidad en obra. Y la parte de Green Building que es abocada a lo que es la construcción sostenible, que nuestras construcciones ya no sean tan frías, tan destructivas, sino que tengan su impacto ambiental y ¿por qué no? También utilizar materiales reciclados y todo y darle a pesar de eso mucha mucho énfasis a lo que es la parte medioambiental y también la calidad, sin dejar de lado de la calidad. En la parte de análisis y resultados, en la implementación del Lean Green en la fase de diseño, se ha logrado utilizar un modelo BIM que es el WaterCat. Es un programa muy potente el cual nos permite realizar las redes de agua y alcantarillado de manera mucho más rápida. Es, por así decirlo, es un dos en uno nosotros mientras vamos dibujando nuestro sistema de agua y alcantarillado, este programa ya va poniendo las condiciones de los tubos. Si hay algún error te advierte y te dice que tienes que cambiar por ejemplo ya sea los diámetros de tubería, qué tipo de accesorio va a ir, si hay un codo en Y, si hay un codo de 45, de 90 y justamente como se ve en la imagen estamos cambiando el dibujo clásico del AutoCAD a un dibujo o un modelamiento en WaterCAD lo cual nos va a permitir un diseño mucho más rápido, mucho más ágil y a la hora de corrección también. ¿Por qué? Porque por ejemplo en la parte de diseño teníamos las plantillas en Excel las cuales no son malas, son buenas pero nos requerían mucho más tiempo el procesamiento de datos mientras que en el WaterCAD una vez terminada la parte de diseño y dibujo el programa empieza a calcular todas las tuberías y si todas las tuberías cumplen con los requerimientos dentro del expediente y estos datos se pueden importar se pueden exportar a tablas de Excel con sus metrados lo cual nos facilitaría a la hora de subirlo a un programa de costos tendríamos ya los metrados tendríamos que hacer de repente solo las partidas cargarlos y ya tendríamos la parte de presupuesto dibujo y también la parte de diseño el tiempo que se toma hacer un expediente como les decía en dibujo y diseño son de 10 días y la parte de presupuesto de 2 a 3 días mientras que utilizando el Lean Green hemos obtenido una un tiempo de 5 días en cuanto a modelo dibujo y diseño y en la parte de presupuesto de 2 a 3 días de igual manera lo cual por la metodología antigua nos demoraba casi 2 semanas y por la por el método Lean Green nos está demorando 8 a 9 días lo cual ya es considerable a la hora de hacer entrega de un expediente para la metodología Lean Green la implementación de Lean Green en la fase de ejecución tenemos la instalación para el sistema de agua el rendimiento que se iba a tener era que para esta partida íbamos a tener 31 días de trabajo para 1412 metros lineales el cual está relativamente bien pero con la implementación de Lean Green mediante el proceso de trabajo de ritmos constantes se iba a mejorar este rendimiento en un 27% el rendimiento que genera este proceso de Lean Green es de 51 53 metros lineales por día los cuales haciendo los cálculos nos arroja 27 días de trabajo inferior a los 31 días de programación normal ya tendríamos 4 días adelantados o de colchón para cualquier eventualidad y de igual manera para el sistema de desagüe se estaba se había planificado que el trabajo se iba a realizar en 14 días para un metrado de 1.368 metros lineales ese era el rendimiento que se trabajaba para lo que es desagüe o alcantarillado igual implementando la metodología Lean Green que es el de trabajo a ritmo constante o trabajo de la velocidad del más lento se logra un rendimiento de 187 metros lineales por día para la instalación de 1.368 metros se requeriría 8 días 6 días por debajo de la programación de obra lo cual nos generaría ese pequeño colchón que sumado a los 4 días de las instalaciones de agua tenemos ya 10 días de adelanto 10 días en los cuales nos permite realizar ciertos tener colchones en tiempo los cuales van a ser beneficiosos para la obra y finalmente como conclusiones del trabajo tenemos que la metodología Lingain le da otro enfoque a la construcción y ayuda a mejorar la calidad de gestión en cuanto a los tiempos de control en obras de saneamiento por administración directa como se realizan los modelamientos BIM el proyecto ya está a la vanguardia de los nuevos requerimientos del mercado de la construcción actual que es básicamente el objetivo que nos habíamos trazado con este con esta implementación de Lingrain con la incorporación de nuevas metodologías y modelados mucho más rápidos se puede incorporar las experiencias previas de construcción desde la parte de elaboración de diseño de diseño y elaboración del expediente también siendo una metodología abocada a la construcción sostenible esta nos ayuda a mejorar los procesos de operación y elevar las eficiencias dentro de la obra de saneamiento mediante la valoración de los trabajos contributorios dentro de la obra esto es muy importante debido a que gracias a esos trabajos contributorios es que el rendimiento en la obra puede llegar a esos estándares que hemos mencionado líneas arriba y la metodología Lingrain mediante su filosofía de construcción sostenible y énfasis en la parte ambiental del proyecto nos ayuda a reducir los desperdicios generados en partidas de gran incidencia dentro de la obra de saneamiento por administración directa esto con el reutilizamiento de muchos materiales en especial a la hora de demoliciones o de excavaciones ahí estaría terminando nuestra presentación espero sea de su agrado